Tú te llevaste lo mejor de mi vida Y me dejaste con el alma vacía Yo no pensé en tu maldad Y no lo puedo aceptar Si en tu mirada había ternura Estoy tan solo en las noches tan frías Vuelvo loco recordando aquellos días Que a ti todo te lo di Y ahora me dejas solo aquí Sin tu mirada, tu ternura ¿Qué voy a hacer si tú no estás? ¿Quién me dará felicidad? Quiero morir Y así tu amor Si tú no estás ¿Qué voy a hacer? Y así tu amor Murió la luz También el sol Nada es igual Sin tu calor Regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! Me desinforme ¡Gracias! 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 ¿Qué voy a hacer si tú no estás? ¿Quién me dará felicidad? Quiero morir ya sin tu amor si tú no estás ¿Qué voy a hacer ya sin tu amor? Murió la luz, también el sol Nada es igual sin tu calor Regresa amor Eres amor Regresa amor Regresa amor Regresa amor Regresa amor Regresa amor Regresa amor